Reconozco que te fallé Reconozco que te caí Que después de estar en pie Hoy me encuentro derrotado Arruinado está el altar Señor Quiero sentirme de ti Jesús Perdonado Quiero decirte Que yo no pude acostumbrarme a estar sin ti Fue muy difícil vivir Sin tu presencia en mí Yo no puedo soportar Esa angustia y ese dolor En todo mi ser Descansa Quiero decirte Que yo no pude acostumbrarme a estar sin ti Fue muy difícil vivir Sin tu presencia en mí Quiero decirte Que yo no pude acostumbrarme a estar sin ti Que yo no pude acostumbrarme a estar sin ti Que yo no pude acostumbrarme a estar sin ti Que yo no pude acostumbrarme a estar sin ti Que yo no pude acción